Pues ahora es energía limpia para hacer negocios sucios, de modo que el PRI tiene que definirse. En el caso del PAN no se puede esperar mucho, no es justificación, pero el PAN surgió para defender los intereses de particulares, de empresas nacionales y extranjeras. No hay que olvidar que el PAN nace en 1939, un año después de la expropiación petrolera, para oponerse a la política del general Cárdenas. Es un partido desde sus orígenes conservador. Pero incluso hay quienes han estudiado la historia del partido y lo vinculan con grupos o con el pensamiento nazifascista. Eso es tema de discusión, debate, pero de que ha habido intervención de ese pensamiento en México, sin duda, eso lo tenemos probado.